En el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV Hola, ¿qué tal? Soy el Sarrito Neiru, quiero primero que todo saludar y agradecer de todo corazón a Uber Cardona El Buey de Jarisco, en su programa Mexicanísima TV Es algo muy importante, primero que todo agradecerte y gracias por ese encuentro tan importante que se ha hecho Para magno homenaje, precisamente a todos los artistas, especialmente al Sarrito Neiru Voy a estar para ustedes, primero que todo, no me canso de agradecerles a ustedes y al Congreso Para mí sería un orgullo muy grande Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales